hola mi gente muy buenas bienvenidos nuevamente a mi jardín experimental urbano hoy les traigo un vídeo nuevo un vídeo sobre los acud y vamos a estar descubriendo uno de los acudos que hice hace dos o tres meses esta vez en mi limón mayer y vamos a ver los resultados y vamos a ver si hacemos uno en otra de nuestras plantas que queremos multiplicar clonar como quiera que lo llames hoy vamos a estar haciendo a codos pues este es mi pequeño gigante es mi limón mayer que produce unos limones muy delicados y jugosos y entonces hoy yo le había hecho uno de estos a codos y hoy quiero descubrirlo entonces vamos a destapar el papel aluminio y vamos a cortar un poco este papel de injerto y aquí está un poco más descubierto tuve de cortarlo que no fue tan fácil entonces aquí vamos a deslaquear y veremos los resultados y aquí podemos ver que tenemos mucho crecimiento de raíces están hasta muy pegadas y y podemos ver el gran crecimiento de raíces que tiene ahora voy a proceder a cortar a ver si puedo sacar mi pinza voy a proceder a cortar por aquí y aquí ya tenemos nuestra nuestro acudito ahora lo vamos a plantar en esta maceta de tierra y ya tenemos nuestra nueva plantita que es una plantita adulta que va a producir rápidamente y no tienes que esperar años para tener limones en casa ahora como lo puedes hacer tú mismo sencillamente lo primero que necesitas es tener una planta madre que ella produzca que te guste su fruta y así que tú quieras multiplicar y tenerla para ti mismo y va a ser una planta que cuando tú termines va a poder tener maceta en un espacio reducido donde tú quieras esta es la idea principal del acudo que pueda tener un árbol pequeño y con fruta ok entonces ahora yo quiero sacarle acudo a esta plantita de mandarina que me encanta su fruta y entonces yo quiero tener otra plantita de ella entonces lo primero que vamos a seleccionar va a ser una rama que vamos a estar usando estos que en los cítricos me ha funcionado muy bien entonces vamos a seleccionar una rama que en este caso va a ser esta pequeña rama de acá que no sea ni muy grande ni muy pequeña entonces ahora vamos a seleccionar un tramo que va a ser este de acá que va que me va a funcionar perfectamente porque me lo va a sujetar la otra rama ok entonces ahora lo primero que necesitamos es una cuchilla filosa esta está más o menos filosa pero resuelve entonces vamos a desinfectar la siempre desinfectando porque le estamos creando una herida a la planta y no cree queremos que se le metan bacterias o cualquier otra cosa ahora vamos a cortar dos redondeles así los redondeles haciéndole como un pequeño anillado entonces acá hacemos otro y tratar de hacerlo lo más perfecto posible ni tan profundo ni tampoco profundo entonces ahora los unimos y tratamos de sacarle la piel a la plantita que quede algo así entonces ahí una vez que esté la piel así pelamos un poquito para que cualquier exceso de la corteza exterior se nos quede evitar que se nos quede y la planta vuelva a unirla lo que queremos así es que la planta se estimule y de ahí tire sus propias raíces para crear una nueva planta es algo increíble que tienen esta planta que con que tienen como una tubería de ida y una de vuelta entonces le corta le corta la de vuelta que el exterior y la planta o sea la obliga a tirar sus raíces y a crear una nueva planta es el instinto de supervivencia de nuestra plantita entonces ahora ya ya tenemos el anillado red y ahora vamos a necesitar el sustrato este sustrato que yo uso es coconut core o lo restante del coco después que te tomas el agua y te comen la masa eso lo muelen y entonces eso es uno de los mejores enraizantes que existe porque no solo retiene humedad también hace que la planta tire las raíces más rápido entonces está yo la mezclo con arena para que así tenga materia orgánica para cuando las raíces salgan tengan de que alimentarse no solo tengan coco ahí que no tienen mucha sustancia para y entonces sacamos un puñadito que no esté muy mojado más o menos rellenamos que quede compacto ni muy muy ni tan tan ok entonces que quede ahí que sobra un poquito que tenga un poco más de más que de menos porque con un poquito más entonces le eliminamos lo restante ok entonces ahorita pasamos a colocarlo en la planta lo colocamos y lo bueno que tienen estas bolitas es que aquí la puedes laquear y finito no aún no hemos terminado ahora necesitamos cubrirla para que no se le vaya la humedad o para que no le entre cualquier bacteria que pueda pudrir nuestro a codo entonces vamos a tratar de cubrir lo máximo posible aquí se nos abrió lo máximo posible está un poco incómodo aquí pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible cubrimos primero la parte superior no tiene que estar perfecto solo tiene que cubrir lo mejor posible entonces cubrimos por acá hasta podemos meter la otra en medio para que se cumpla nuestro objetivo de cubrir la plantita completa ok una vez que tenemos lo suficientemente cubierta la plantita lo único que nos queda es ponerle un papel aluminio encima esto para que no le entre la luz y también no nos mantenga fresca nuestro sustrato allá adentro porque las raíces en la tierra tienen una temperatura mucho más fresca que la suje la exterior y eso es lo que estamos tratando de crear como simular que está bajo tierra y que nuestras raíces puedan crecer perfectamente y ahí está entonces aquí quedó así quedó nuestro pequeño acodito ahora toca esperar de uno a tres meses de uno a tres meses ya vamos a tener resultados quizás si tenemos suerte que es lo más probable porque hay muchas posibilidades con estos acodos en los cítricos porque se dan muy fácilmente entonces hoy salimos con un nuevo acodo que recogeremos en varios meses y con una nueva plantita así que mi gente solamente quería mostrarles nuevamente cómo hacer un acodo para que tú también lo puedas hacer así que si tu amigo, tu primo, tu tía, tu mamá, tu papá tiene una planta de cítrico de cualquier tipo de árbol frutario que la fruta te gusta, te encanta y tú la quieres propagar tener una para ti que aparte que la puedas sembrar en una maceta y te pueda dar fruta que no se va a tardar mucho en darte fruta puedes hacer este método, usarlo y te va a dar resultado con otro tipo de plantas se demora más tiempo como los mangos, los aguacates quizás cuatro, seis meses, siete meses, ocho meses te puede dar resultado pero con los cítricos es mucho más rápido y solo quería mostrarles un poco del proceso sin más, yo soy Manuel este es mi jardín experimental urbano suscríbete, déjame tu like comenta en los comentarios para compartir nos vemos en un siguiente video ¡Chao!